Producor PECAN Sociedad Anónima 1.000 metros cuadrados, cámara de frío Identificamos tu lote por Productor, tamaño, variedad, capacidad de almacenamiento 200 toneladas, capacidad de pelado 5.000 kilos diarios Aplicamos la más alta tecnología a nuestra línea de craqueo Nuestro producto terminado Control de calidad Cámara de frío, capacidad 45.000 kilos Producto terminado listo para su exportación Algunos de nuestros servicios de pelado Fueron a Rusia, Arabia, España, Alemania, Estados Unidos Producor PECAN, planta de pelado Producor PECAN, planta de pelado Producor Pisces, vestí tarjeto 1.000 capable Only Fundix Producidos Fueron a Rusia Porto